Muy buenas tardes, casi noches por la hora en otra época, ahora no, porque la luz nos acompaña en la calle y de qué manera. Muy buenas y bienvenido y bienvenida si se incorpora ahora porque vamos a iniciar la carrera oficial de este Jueves Santo y lo vamos a hacer de la mano de un compañero que nos llega hoy para poder comentar parte de la historia de las hermandades y algunos datos de ellas, de todas las del Jueves Santo que hacen estación de penitencia y que pasan ahora por carrera oficial. Creo además que incluso ya está la cruz de guía casi casi en Cristina de la hermandad de la Vera Cruz, pero quien nos acompaña, muy buenas tardes, Paco Antonio, Paco Antonio García. Estaba en la duda de cifras cinco, no, pero Paco Antonio. Como prefieras por ciencia, estamos en familia. Pues entonces Paco Antonio García es profesor de Economía del Centro de Formación Profesional Rumasa y cofrade de la Amargura y de Loreto. Doble protagonista en este caso con la Amargura y con Loreto porque evidentemente se hizo estación de penitencia con una hermandad. Efectivamente, una muy buena estación de penitencia, un poco de calor al principio de la tarde y demás, pero bueno, realmente luego hizo un poco de viento y la temperatura, pues que fue quizás un poco más lo preocupante del día de ayer, pues se fue pasando livianamente, ¿verdad? Y protagonista también con la hermandad de Loreto, el próximo viernes haciendo estación de penitencia, pero protagonista en estos días porque había visita de la ministra de defensa. Y estuvo en varias hermandades y entre ellas fue a visitar Loreto. Eso es, bueno, Loreto como patrona del aire, pues fue la ministra Cospedal para hacernos una visita y mañana, si no me equivoco, viene el ministro Dastis también a ver el paso ya montado de la Virgen de Loreto. Pues ahí estarán las visitas ministeriales. Claro, probablemente Alfonso Dastis ya hiciera visitas a las hermandades y visitara la Semana Santa, pero claro, tenía parte de anonimato asegurado, podemos decir, pero desde su nombramiento como ministro, porque claro, eso de representante de España en la Unión Europea como que de cara al público tampoco era un cargo muy popular, pero sí el de ministro, evidentemente, y encargado de una materia como la de asuntos exteriores y cooperación de especial significación. Y lo decíamos en su salida, es esta la hermandad de la Veracruz que decimos desde este año que este es el segundo paso, es una de las cuestiones que se destacan de manera absoluta en este año también de aniversario con los 475 años que se cumplen desde esta hermandad, en unos orígenes que, bueno, siempre han sido, podemos decir, discutidos por la falta de acceso a fuentes documentales en aquella época y que parece que ha ido cobrando fuerza en los últimos años para dar esa fecha de 1542 como año de constitución de esta hermandad. Efectivamente, siempre es difícil equiparar las hermandades actuales con las antiguas, estas que hablamos de los siglos XVI, de los siglos XVII, pero en el caso de la hermandad de la Veracruz quizás sea aquella que tiene más datos fiables, ¿no? Decimos que, bueno, es de las primeras hermandades de penitencia. Hoy, por ejemplo, la última en procesionar por las calles de Jerez, la hermandad del Mayor Dolor, también tiene orígenes antiquísimos, pero no tanto como hermandad de penitencia, sino como hermandad gremial. Entonces, quizás como hermandad de penitencia, pues estamos ante la cofradía más antigua de Jerez, son 475 años. Y como veíamos con anterioridad, lo han visto ustedes, ese pasito inicial que va justo detrás de la Cruz de Guía, veían ustedes con anterioridad, es yo creo que el gran estreno de este año, para dejar claro que es el triunfo de la Santa Cruz, y con todos los elementos que tienen que ver con la pasión de Jesús. Sin duda, sin duda más. Tiene un estilo, la hermandad de la Buena Muerte, que ayuda mucho a hacernos una idea de lo que eran las hermandades originales, incluso con esa Cruz de Guía, con esa Cruz de Sudario, esta Cruz de Paños, que era muy frecuente ver en la Semana Santa Primera. Prácticamente estas cruces podían ir como Cruz de Guía, incluso también muchas veces el primer estandarte que guiaba a las hermandades era el que conocemos hoy como guión, justamente de ahí viene su nombre, el guión guiaba a las hermandades. Y bueno, también es muy interesante ver que se está poniendo, podemos decir de moda, la figura del muñidor con su campana, que también en muchas procesiones desfila al principio, y también es un elemento antiquísimo, del siglo XVII, podemos decir. Que hacía la llamada, realmente. Igual que hemos estado comentando en algunos casos que todos esos ciriales encendidos tenían la utilidad de alumbrar el camino y sobre todo de iluminar cada una de las imágenes que hacían ese acompañamiento de estación de penitencia. Este es el sonido de la música de capilla que acompaña a la hermandad de la Veracruz. La música de capilla, el acompañamiento que normalmente son piezas muy cortas que van acompañando y se lleva sobre todo en hermandades de mucho silencio, de mucha solemnidad y relacionadas siempre con la muerte de Jesús, cómo se representa en esta triple iconografía. Desde luego nos encontramos en uno de los días quizás más variopientos de la Semana Santa con cinco hermandades, pues muy diferentes la una de la otra. Haciendo en cuenta, bueno, debemos recordar que estamos en uno de los dos días penitenciales clásicos, ¿no?, junto con el Viernes Santo. Y, bueno, evidentemente, mañana, por ejemplo, la hermandad de Loreto también tiene en la capilla musical los niños cantores que también desfilan con la hermandad de las Tres Caídas, con la hermandad de las Angustias, por ejemplo. Pues es una nota un poco más de, es decir, misticismo, ¿no?, penitencia, algo más, más penitencia. Ese acompañamiento que va normalmente con la forma de andar de cada una de las hermandades. Y, como decimos, hay representación a lo largo de la Semana Mayor jerezana de ese andar muy sobrio, muy serio, de unas reglas de comportamiento, además, muy estrictas en el cortejo y que nos llena de contraste la Semana Santa, ¿no? Sin duda. Estamos viendo ahora en pantalla esta figura anónima del siglo XVII. Muchos dicen que, bueno, sale quizás de los círculos colaboradores o bien de Martínez Montañez o de Juan de Mesa, adquirida en 1669. También tiene muchísimos años la talla que vemos aquí, del Cristo de la Esperanza. Y unida, bueno, a los dos ladrones, ¿no?, a San Dimas, que es el que tienen ustedes a su izquierda, a la derecha del Señor, y Gestas, el mal ladrón que lo tenemos en el lado contrario. Que se burlaba de la situación de Jesús y si eres Dios, sálvate a ti mismo. Y, hombre, ya de camino nos salvas a nosotros y así podemos creer en ti. Es casi como la repetición de las tentaciones en el desierto. En aquella ocasión, con todo aquello... Todo esto te daré. Si te postras y me adoras y parecía un paralelismo en esa reflexión del mal ladrón, en el que, venga, demuéstrame tu divinidad, hombre, que estás ahí sufriendo. ¿Para qué vas a estar sufriendo si eres Dios? Pero es que tenía que terminar de cumplir el camino como hombre para poder entrar precisamente en ese camino de salvación. La imagen, como decíamos, sobria, un andar muy serio de la hermandad de la Vera Cruz desde su salida y que se hace presente en carrera oficial en estos instantes y también con algunas señas, como acabamos de ver. Mira que incluso hay dudas sobre si realmente eran clavados o no clavados en la cruz, pero lo que sí está seguro es que estaban atados. Y eso sí aparece también en esta iconografía. Efectivamente. Realmente, los textos bíblicos, lo único que nos comentan son las palabras de Santo Tomás, en torno a las cinco llagas de Jesucristo. Entonces, por eso, decimos, vemos que fue clavado. De los ladrones no tenemos ninguna constancia. Entonces, por eso verán ustedes que en el caso de los ladrones en Jerez están clavados por una mano, atados por la otra. Por hacer también alguna alusión a otras semanas santas cercanas en la hermandad del Perón de Cádiz, que también porta, nos lleva en su paso de misterio de Dimas y Gesta. Pues Gesta aparece prácticamente abrazando con el brazo a la cruz o incluso en la hermandad de carretería de Sevilla, pues los pies, uno están un poco más arriba, otro un poco más abajo. Pero bueno, aquí al menos los zan son prácticamente muy parecidas. Una cruz en forma de tau, una cruz en forma de té, y existimos, ¿no?, uniendo clavos con ataduras. Clavos y ataduras, sea como fuere, el camino a la cruz, el vía crucis, se completó y hemos visto, pues, ya algunas semblanzas con la hermandad que también vamos a ver en la última de... podemos decir la primera parte, antes de que llegue el mayor dolor, en la oración en el huerto, y la hemos visto salir y hacer esa referencia casi al inicio del camino y aquí, al final de ese camino, a espera del paso más importante para la fe de los católicos, como es la resurrección. ¿Cuántos hay que se quedan solos en la cruz? Ese factor sí que es importante. El de beber sigue haciendo mucho calor y hay que estar, sobre todo, con los más pequeños y los mayores, hay que estar continuamente al tanto para hidratarse, porque con el calor que está haciendo estos días nos podemos llevar más de un susto y afortunadamente se han evitado todos, porque creo que sí esa conciencia de que preferimos el calor a la lluvia en Semana Santa, eso lo tenemos claro, pero también el agua tiene que estar presente. Hay que tener cuidado, desde luego. No deja de ser una penitencia lo que hacen los hermanos, los cofrades delante de los pasos de sus hermandades y tal, pero se debe tener cuidado, el tema de hidratación y quien lleva también algún caramelito, el tema también de azúcar y demás, en cualquier caso que sea una penitencia, pero que sea una penitencia llevadera, lo podemos decir. Manolo Serrano lo decía muy claramente, si estamos de penitencia, perdón, no hacemos tonterías que puedan costar en este caso más de un susto, de ahí la la presencia de la glucosa para evitar bajonazos que ocurre también en el deporte, como bien sabe nuestro acompañante en el día de hoy y es que a veces el transcurrir en estación de penitencia hay que tomárselo como si uno se preparara para una carrera y hay veces que no tenemos esa conciencia, no es como más recomendable al menos recién comer copiosamente antes de hacer esta acción de penitencia, eso ya lo saben los hermanos suficientemente. Bueno, hemos hablado antes del gran estreno quizás de este Jueves Santo, ese primer paso que lleva la hermandad de la Veracruz con todas las reliquias no pasionales por así decirlo justamente detrás venía este palio de respeto que lo llevan aquellas hermandades que suelen portar algún ligno en cruces alguna reliquia, no lo he visto todavía en directo pero creo que la reliquia que lleva la hermandad de la Veracruz está en este nuevo paso. Creo que estaba en la parte frontal pero ya hay que fijarse en el detalle. Luego en ello insistimos, lo hemos dicho en varios días ya la importancia de que se mejore la comunicación de las hermandades con la sociedad para conocer de buena mano cada uno de los símbolos que salen porque a veces detalles que son importantes pasan desapercibidos porque no hay ese tránsito de información sobre lo que se quiere hacer en esa penitencia y en ese caminar por las calles de Jerez. De todas formas creo que es algo en lo que las hermandades están trabajando bastante. Bueno, buena prueba de ello es el vínculo que está teniendo justamente esta hermandad que estamos viendo de la Veracruz con el Colegio de los Maranistas. Si no me equivoco hay varios estudiantes de este colegio que están procesionando en esta hermandad en el día de hoy y hay otros que la han hecho. La hermandad de la Defensión creo que está teniendo algunos lazos de vínculo con la compañía de María, humildad y paciencia con el Colegio de las Esclavas. Hay que ver el futuro, Fulgencia, hay que ver el futuro y desde luego una buena parte de ese futuro pasa por no sé si decir por catar o por formar a estos jóvenes cofrades que serán ya les digo el futuro de la Semana Santa de Jerez. ¿Quién mejor lo tiene hecho es la Hermandad de la Estrella? Sin duda, sin duda con tres colegios, ¿no? Al ser evidentemente el origen colegial podemos decir de esa hermandad y la vinculación a los centros educativos de la Orden pues eso llena de cantera. de la Estrella de la Estrella de la Estrella a mí especialmente me gusta la música de capilla cada música tiene su espacio y cada espacio requiere su música es cierto es que la música de capilla muchas veces la musicalidad de pequeños espacios de pequeños componentes en cuanto a números está claro a veces sirve más para ese recogimiento que lleva aunque sí como hemos dicho con anterioridad son piezas de de corta duración como pasa en el caso por ejemplo de las escolanías cuando cantan el miserere piezas piezas de corta duración pero de intensidad en cualquier caso la Semana Santa es y debe ser heterogénea para complacer bueno a todos los grupos de personas a los que le gusta más el recogimiento hermandades quizás de penitencia más rigurosas pero también entiendo que debe haber espacio para hermandades de barrio hermandades más alegres que ponen también su parte muy importante dentro de la Semana Santa su contrapunto más más festivo y hombre aquí encontramos una vinculación muy clara con el flamenco el cantejón no es más duro más denso más lleno pero luego la fiesta es que acaban la polvulería de toda la vida de toda la vida y lo uno no quita lo otro y evidentemente no existe parece esa tristeza sin la alegría y no existe la alegría de no existir o no se valoraría de no existir la tristeza en este en este proceso de vía crucis muerte y y resurrección que más que tristeza yo diría recogimiento porque claro cómo puede estar un católico triste no puede estarlo sabiendo el final de la película claro si es que ya lo sabes te han hecho un spoiler continuamente si ya sabemos que al final resucita no podemos estar tristes si podemos tener espacios de recogimiento por eso se pide ese respeto de silencio sobre todo ya a partir de la madrugada en la noche de Jesús y el viernes pero ya como una así un sentimiento interior de reflexión sobre al menos así uno lo aprende desde chiquitito sobre aquello que debe hacer morir en el interior de cada uno pero es que le tenemos tanto miedo al cambio que a veces nos cuesta afrontar ese proceso pero yo creo de todas formas que el público de Jerez sabe comportarse sabe comportarse incluso pasamos por bares del centro de la ciudad y la forma de hablar los gritos cambian bastante cuando está una cofradera y cuando no no lo está a fin de cuentas es algo en lo que nos hemos criado son nuestras tradiciones son nuestras vivencias y aún bueno no siendo cristiano no compartiendo justo por la Semana Santa se respeta lo nuestro se respetan las tradiciones que nos llegan a nosotros pues fíjese desde hace 475 años en el caso de la Hermandad de la Veracruz el paso de misterio de la Hermandad de la Veracruz que sigue andando hacia adelante se ha convertido en segundo de los pasos de esta Hermandad de los tres crucificados con esos candelabros simulando las zarzas encendidas que a su vez simbolizan la presencia de Dios siempre ha sido así desde el Antiguo Testamento donde Dios se comunicaba a los hombres de manera muy muy especial y muy diferente cada vez es una desde luego de las espaldas de la Semana Santa jerezana más impactante las de este crucificado de la esperanza de la buena muerte y bueno ahí tenemos a la Virgen de las Lágrimas entrando también la Dame de Cristina pues entrando saliendo mira que nos gusta ese rinconcito que le estamos dando especial valor este año como van apareciendo los pasos de entre los naranjos por delante de la fachada del palacio de Domecq y como vemos este año que incluso con el cambio de horas tenemos mucha más luz en la calle y eso permite también mucha más afluencia de público para disfrutar en la calle aún siendo larga o muy larga la carrera oficial de Jerez es particularmente bonita pasando por delante del palacio de Domecq llegando calle larga arenal volviendo a recuperar desde hace unos años la parte del cabildo viejo que me parece que es una joya de Jerez que debemos explotarla la catedral muy larga muchos palcos los palcos todos sabemos que a las hermandades nos beneficia por el reparto que luego económico lo que luego hay porque debemos recordar que sacar una hermandad a la calle y ya me meto en mi faceta economista pues no es nada barata pues ahí está Santa María de las Lágrimas con el acompañamiento musical de la Unión Musical Astigitana de Écija de la Unión Musical de la Unión Musical de la Unión Musical de la Unión Musical y también de en el día de la Unión Musical ¡Gracias! 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 Y recordatorio, nos pueden seguir en directo, si tiene que salir fuera, si está en casa y va a salir a ver las estaciones, pueden engancharse en el móvil, en la aplicación de Facebook. No nos gusta hacer publicidad en las redes sociales, pero es que en este caso es la que tenemos con el perfil de Entrevarales Onda Jerez. A través de ahí pueden seguir la señal en directo, porque ustedes mismos lo han reclamado. Nos estaban llegando muchas solicitudes a ver si podemos mejorar técnicamente las conexiones a través de la página web, que solo funcionan a través del Internet Explorer. Créanme que estamos en proceso de cambio, que para el año que viene estará solucionado y lo podrán ver ustedes perfectamente en cualquier dispositivo. Pero ahí, ante tanta solicitud además, nuestros técnicos se pusieron manos a la obra y pudieron habilitar el Facebook Live para poder llevarles en directo, al menos, esta fase, que empezamos normalmente a las 3 de la tarde y hasta el filo de las 10 de la noche, que termina carrera oficial, aunque luego ya saben que recordamos y recuperamos el resto de salidas procesionales, así como momentos, y no es que nos tiremos flores, pero es que tengo que felicitar a nuestros compañeros, una verdad. Están haciendo y grabando unas imágenes en esos momentos que les estamos repitiendo a lo largo de la programación, que algunas de ellas son espectaculares. Yo ayer estaba viendo, no recuerdo ni la hermandad que era, porque lo vi de Riffelón, atravesando una calle llena de humo, como de neblina, con una luz potente atrás, haciendo un contraluz muy interesante. Y ahí hemos visto, lo veíamos con anterioridad, pero ahora se ha visto, en esa imagen que teníamos antes, cómo avanza también la tecnología de los pertigueros a la hora de encender los cirios. Sí, con un soplete, ¿no? Con un soplete. Y, hombre, realmente contrasta verlo en una hermandad de estas características, ¿no? Bueno, pero todo lo que sea mejorar, ¿no? Y sobre todo la rapidez, porque el método tradicional, complicado muchas veces, además con el viento, ir uno a uno los cirios, y ahí lo ven al fondo, en los farales del costario izquierdo, como se estaba, bueno, encendiendo algunos de los cirios con soplete y que han podido ver en una imagen, no queríamos interrumpir para comentar, evidentemente, porque no hacía falta comentario y siempre que suene bien una marcha y haya sonido protagonista en carrera oficial, nuestra voz, pues podemos decir que sobra. Ahí lo veíamos pasar en primer plano. Gracias. 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 Y comentábamos antes ese contraste de formas de andar, de verse en la calle y de historia. El sabor, podemos decir, más añejo, más profundo de la hermandad de la Veracruz con el jolgorio escolar, decíamos antes, de hermandades que están acercándose hacia los colegios y hermandades que nacen de órdenes vinculadas muy estrechamente a la educación. Sin duda, esta es una hermandad que ya empezó a dar sus primeros pasos por mediados de los años 80. De hecho, las dos imágenes titulares de la hermandad de la redención es Cristo de la Redención y la Virgen. Ambos son de tallas de González Ventura del año 85. También creo que tienen un San Juan recientemente, que son las tres imágenes titulares, ya les digo, de esta cofradía. De esta hermandad ilustre y salesiana hermandad y cofradía de nuestro Padre Jesús de la Redención ante el Sumo Sacerdote Anás, María Santísima Madre de la Iglesia, Auxiliadora del Pueblo de Dios, San Juan Bosco, Santa María Mazzarello y Compañía de la Inmaculada Concepción. Sí, bueno, debemos comentar que de momento es un único paso del Cristo de la Redención. María Madre de la Iglesia no procesiona, menos momentáneamente. Es una hermandad reciente, es decir, la fundación, la firma de su estatuto fueron en el año 1999, aunque ya les digo que por lo menos llevan 15 o 20 años por la intención de crear una cofradía por aquella zona, además que tuviese vínculos con los salesianos. También he podido conocer, echando un poco de su información, que en principio ellos querían representar el misterio del beso de Judas, pero se les adelantó la hermandad de la clemencia. Y es que ya hemos visto a lo largo de la historia cómo las hermandades vienen a cubrir partes de ese misterio y proceso de Jesús que no estén representados en la Semana Santa ya. Y así ha surgido, yo creo que por oleadas, aparte de la tradición, fueron los años 50-60 donde se incorporaron muchas de las hermandades, en esa segunda entrada ya en nuestro siglo, ya esa entrada de tres hermandades ya supuso un cambio importante y ahora va a ser una incorporación en los próximos años, por lo que todo apunta, pero va a ser más diluida, podemos decir, año tras año, por lo que podamos llegar a ver, ¿no? Una Semana Santa al menos de seis pasos diarios, seis pasos no, seis hermandades diarias en cada uno de los días, desde el domingo de Ramos hasta el viernes santo, ¿no? Recuerden ustedes que en la procesión magna del año 2000, pues desfilaron 31 hermandades en la actualidad, si no me equivoco creo que son 45, es decir, es un aumento, pues prácticamente del 50%, del 50%. Cuando yo era niño, que había tres pasos, tres hermandades cada día, que se hacía muy cortito, muy cortito, ahora podemos disfrutar durante más tiempo, y en este caso, con la redención. Ahí está, en esa estampa junto al sumo, sacerdote Anás, acompaña a este paso que viene caminando desde el Santuario María Auxiliadora, la banda de cornetas y tambores de las tres caídas de Arcos. . Néstor de la noche. . . . . ¡Gracias! 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 de Mexicali, en una visita de un compañero mexicano. Y también Jesús Guerrero Gonzalo, estupenda imagen y estupendo programa de televisión. Gracias a todos y a todas. También nos confirman, por ejemplo, desde Jaén, tenemos visitas. Así que saludos a toda la buena gente de Jaén, o que está en Jaén, buenos amigos que tenemos por allí, y familia también, por allí es un primo mío. Tiene allí la empresa instalada en Jaén, y amigos, todo muy cerquita además, en Mengida, y en el parque tecnológico Geolit. Allí se encuentra el núcleo de, hace publicidad aunque no se puede, de software del sol, ya que es familia, y es un empresario de Jerez, que está allí, con una importante empresa de telecomunicaciones. Y ahora seguimos hablando, que tiene, a continuo, cosas que contar, pero nos quedamos con el sonido de esta manda de la redención. ¡Ajú, a continuo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a darle paso a una trasera! ¡Viva, Mano! ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh, iba, Oray! ¡Qué twelve ¡Vamos! 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 Pues seguimos con los saludos, la redención y el dorado. Qué bonito está quedando el dorado, decía Miguel Ángel GP. Bueno, también seguidores de la banda de las tres caídas de arco. ¡Olé! Ahí lo lleváis, el señor y su banda, tres caídas de arco. Andrés Vega. José Díaz Pérez nos pregunta, ¿daís alguna recogida en directo? Más que hiciéramos nosotros, José Manuel, que no llegamos. Pero sí las estamos grabando todas y todas y cada una de las recogidas las emitimos al día siguiente. Las estamos emitiendo todos los días a las tres de la tarde y si alguna se nos escapa, haremos lo posible y lo imposible por durante el fin de semana, como máximo, el lunes de resurrección, poder emitirlas. Pero estamos emitiendo a diario las recogidas del día anterior a las tres de la tarde. Prim Prim, gracias. Sí, muchas gracias por tu información. Se me caen las lágrimas cada dos por tres. No soporto estar tan lejos en esta época. Y cuando salga la sentencia ya me muero. ¿Se transmite en directo? Pues a estas preguntas, que sigue, le toca estar fuera por la crisis. Así que un saludito a Prim Prim y a toda la gente que está fuera de Jerez a causa de la crisis, porque tienen que estar, por desgracia, fuera. Pero sí, a través del Facebook estamos en directo todas las tardes. Por cierto, comentario musical de Isaac Ortega. Este año las agrupaciones, las cornetas y tambores han subido de nivel desde el Domingo de Ramos. Perfecto. Y un qué bonito más de Ismael Muñoz. Todo ello en Entrevarales, Onda Jerez, el perfil en Facebook en el que estamos transmitiendo en directo. Por cierto, superados problemillas, un saludo muy especial a todos los médicos de familia. Una especialidad tan complicada que prácticamente tienen que saber de todo para poder atender a los médicos y poder derivar después a los demás. Y que muchas personas conocemos que son médicos de familia y que tienen que empezar a ejercer su profesión muchas veces lejos de casa o lejos de los seres queridos. Así que un saludito a todos los médicos y todas las médicas que están por Andalucía dando vueltas y que seguro que les gustaría, por ejemplo, estar en Jerez viviendo la Semana Santa en directo. ¿A que sí? ¿Para contones? Sin duda, Fulgencia. Además, bueno, es cierto que hacéis un trabajo fabuloso. Yo mismo estuve de Erasmus en el año 2012, estuve en Lituania, país que no tiene nada que ver con España. Y, bueno, con tradiciones muy diferentes. De hecho, yo tuve en la tarde del Marte Santo un examen y me impidió venir aquí en Semana Santa y lo estuve viviendo toda la Semana Santa a través de los medios. Asimismo, nos acordamos en estos momentos de los que están lejos, como bien has dicho, y también, por supuesto, de las personas enfermas. Y aquí quiero acordarme especialmente, Fulgencia, de mis abuelos, que no están pasando ahora un momento de salud especialmente bueno. Y quiero mandarle un beso desde Onda Jerez para ellos y para todas las personas enfermas. Pues un saludito para ellos. Mientras que llega la hermandad de la lanzada, a este punto no nos va a dar tiempo a contestaros a todos, porque visto que os estamos haciendo referencia en directo, no paráis de enviar mensajes. Álvaro Silva, saludo desde Torrecera, a todos los vecinos de Torrecera, un saludito. No me pierdo ni un día de Semana Santa Jerezana. ¿Echais las de madrugada en directo? Pregunta Carmen Fernández. Pues Carmen, sí, a partir de las 2 de la mañana, ¿vale? Estaremos emitiendo imágenes preciosas hasta las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana empezaremos con la transmisión de la madrugada. Muchas gracias al equipo de Jerez por los directos, gracias. Eso dice Ismael Muñoz. Ahí estaremos, es nuestra razón de ser, Ismael, poderte llevar la señal. Y Alejandro Moreno, ¿cómo añoro mi tierra? Bonito Jueves Santo y gracias por transmitirlo. Saludos desde Londres. Un saludito también para Londres. Y también para Birmingham, que tenemos algún amigo en Birmingham trabajando y desde el puerto, junto a mi madre, en una jerezana, viendo las procesiones, gracias por que podamos verlas a través de Facebook. A mí se me ponen los vellos de punta con estos comentarios porque hemos sufrido mucho. Los trabajadores de Onda Jerez hemos luchado mucho por ofrecer lo que ustedes tienen ahora. Y lo hacemos precisamente por Ezequiel, por ejemplo. Cuántas ganas de volver a verla en directo de nuevo. Saludos desde Mallorca. Por Mónica Marín, como decíamos, desde el puerto. Por Alejandro desde Londres. Por las personas que nos ven desde Mexicali. Esto tiene sentido por ellos y tiene sentido por lo que decía Paco Antonio. Por las personas que están enfermas, las personas que tienen una movilidad reducida, que no pueden salir a la calle tanto como quisieran. Y que a veces su única compañía es Onda Jerez. Y Onda Jerez tiene sentido cuando hacemos esto precisamente por la ciudadanía. Así que un saludito muy fuerte a todos ustedes. Sin duda, sin duda. Y bueno, ya estamos de lleno viendo la tercera de las cofradías de la tarde del Jueves Santo. En este caso, la Hermandad de la Lanzada. Originariamente la Hermandad de los Estudiantes de Jerez de la Frontera. El vínculo de los estudiantes que estábamos comentando con anterioridad. Y bueno, cuando había predominio también de las hermandades gremiales, pues poco a poco iban surgiendo también de los estudiantes a lo largo de la historia. Sí, efectivamente. Esta es una hermandad relativamente moderna. Es de esta que se constituyeron en los años 60. Es del año 1960. Que además fue el que llegó a ser ministro de Educación, el jerezano Loro Tamayo, quien creo que firmó las reglas para su fundación. Además, me parece que los ministros de Educación son hermanos mayores honorarios de la cofradía Carmelita. Pues ahí vemos la Basílica Nuestra Señora del Carmen Coronada, protagonista del Jueves Santo, gracias a esta fervorosa Carmelita Hermandad y cofradía de Nazareno, de la Sagrada Lanzada de Nuestro Jesús Jesucristo, María Santísima de Gracia y Esperanza, y Nuestra Señora del Buen Fin. Y este es el momento en el que se atestigua la muerte de Jesús y de esa herida de la lanza salió sangre y agua, confirmando así la muerte del nazareno. Una de las cosas más curiosas que uno ve cuando visita, por ejemplo, San Pedro del Vaticano, que saben ustedes que es una de las iglesias más importantes del mundo, donde se encuentran todos los estamentos capales y demás. Total, es la gran estatua que hay de San Longino. De San Longino. El Longino es este soldado que, bueno, de las actas apócrifas de Pilato, narra que Longino efectivamente traspasó el pecho del Señor, en el que surgió, como sabemos todos, agua y sangre. Y dicen estas actas apócrifas que la sangre entró en los ojos de Longino, que era ciego, y le sanó la vista. Desde entonces creyó en Jesucristo. Y por eso, ya les digo, en San Pedro del Vaticano, junto a otras esculturas también grandísimas, de la mujer Verónica, está por ahí, creo que también Santo Tomás y demás, se encuentra Longino. Y bueno, es una de las cosas que realmente no son conocidas, ¿no? Así mismo, por ejemplo, lo veremos esta noche, y más adelante en la cofradía del Eceomo, Pilato, para la religión ortodoxa, para la iglesia ortodoxa, junto con su mujer, Claudia Prócula, son santos. Santidad adquirida a lo largo de la historia, en diferentes procesos, y que hoy a lo mejor serían poco entendidas con nuestra visión actual, pero hay que situarlo en su época, con los cánones de su época, evidentemente, y las creencias de la época en las que son concebidas estas situaciones, que es imposible poder hacer una crítica con la perspectiva actual de lo que ha ocurrido en el pasado en fechas tan remotas, ¿no? Sin duda, bueno, y además, como manejamos tantos escritos, bueno, evangelios, pues es que también hay escritos, les digo, apócrifos, bueno, de los que se puede sacar mucha información, y bueno, por eso vemos que, ya les digo, la figura esta de Longino, siendo santo, insisto, en el Vaticano, en la iglesia del Vaticano. Pues, referencias que las hay, referencias también en nuestro canal Entrevarales Onda Jerez, llevándoles estas imágenes, ¿y por qué? Pues porque Rocío Y.C. nos da la enhorabuena, que lo estamos haciendo de maravilla, y gracias por acordarse de los médicos. Hemos acertado entonces, ¿no? Sí, ahí está. Es que hay mucho médico viendo, ¿no? Y hay mucho médico atento a que no ocurra nada, como le digo, médicos y médicas. Hombre, Álvaro Silva mandó un saludo a Juan Silva, ex cámara de Onda Jerez. Este año, Juan Luis Silva está presente, porque se inventan unos artilugios muy chulos y en mitad de la calle larga hay uno de sus artilugios instalados y nosotros los utilizamos. O sea, que lo vemos muy a menudo y tenemos una estrecha vinculación con él. Carmen Fernández, muchísimas gracias a todo el equipo por la labor que estáis haciendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen. Y un saludo a Paco Antonio, de Mónica y Luis. Te saludan, Paco. ¿Qué pasa? Ya te lo han dicho. Bueno, la crítica social y política también existe, ¿eh? Son alumnos, ¿eh? Son alumnos, Mónica y Luis. Ahí, ahí. Entonces, venga, a descansar un poquito, que el lunes empezamos ya con la caña. Benito Rodríguez también está lanzando sus críticas sociales y políticas. Dice el ministro que va en la Veracruz que estáis fuera por inquietudes. Nuestros jóvenes se van por la crisis. También la crítica social, evidentemente, y política, que surge de todos aquellos que nos están viendo. Y, bueno, damos... No podremos probablemente dar cabida a todos los mensajes porque casi, casi, como decía Paco Antonio antes, a micrófono cerrado, haríamos un programa exclusivamente con los comentarios. Pero esto demuestra el por qué queremos hacer y por qué hacemos esto cuando empieza a caer la noche a esta hora en la que la luz de las candelerías van haciendo magia, donde los rostros cambian, las expresiones son diferentes. Y ahí la importancia de las diferentes tallas, como ocurre en esta lanzada, donde la expresividad gana, ¿no? Bonita estampa la que nos han mostrado ante los compañeros cámaras, ¿no? Es un paso de misterio, bueno, también con tallas muy diferentes. Vemos ahí al Señor de la Lanzada, que es una talla anónima del siglo XVIII. Además, como pueden apreciar ustedes, de tamaño académico. Es una talla más bien pequeña, un metro cuarenta y cuatro tiene la altura del Cristo. Vemos también a la Virgen de Gracia y Esperanza, que es una obra que en principio iba a ser titular para la demanda del prendimiento, pero en los años cincuenta, pues, formaba pasar parte de esta cofradía. Pues acompaña a la banda de música Nuestra Señora del Carmen, de Prado del Rey. Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Carmen 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 ¡Gracias! 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 Y también solicitudes, las decimos mientras que se nos acerca la oración, solicitudes para un espacio para los niños con dislexia, que no pueden estar en sitios bulliciosos, que se les haga un rinconcito donde poder estar, pues esas solicitudes también las recogemos de Eva María a Amador. Las dejamos en el aire, a ver quién las puede coger y le damos mucho ánimo a Prín Prín, con una vida familiar a veces complicada y que no puede estar aquí en GDF, no encuentra trabajo y tiene algunas dificultades, pues venga, ánimo y pa'lante. O Antonia Castro, que cuánto echa de menos todo esto desde Mallorca. Se me escapan los puntos desde los que nos estáis viendo, así que un saludito a todos y a todas. Y si no hacemos más referencias a vosotros es porque tampoco nos da mucho tiempo, pero que sepáis que os tenemos en nuestro pensamiento cada vez que organizamos trabajos como este. Este tipo de fiestas, y aquí metemos todas las populares, religiosas, Semana Santa, ferias, el tema de las zambombas y demás, las motos, además de colaborar con el desarrollo territorial de la ciudad, pues crea un sentimiento, pues quizás, de ser más de la ciudad, ¿no? Te llevas, va a ser por diferentes partes del mundo y eres jerezano. Y eso es algo, desde luego, tiene mucho que ver todo este tipo de fiestas, de tradiciones, de vivencias. Y decíamos antes esta oración que es el inicio, podemos decir, después de la copiosa cena, que eso uno se va enterando, ¿eh? No se crean que es que los apóstoles se quedaron dormidos porque eran unos baguetes. No, es que los baguetes se habían jartado de comer y de beber, celebrando la Pascua judía. Y, claro, luego se retira Jesús, que es un tío muy fuerte, a orar, a reflexionar. Y con la tripa llena, los apóstoles se quedaron dormidos. Dormidos. Y no pudieron acompañar en esa oración. Unas tallas preciosas, las que estamos viendo, del señor orando en el huerto y del ángel confortador. Las dos obras de Ángel Vasallo, con el olivo detrás. Uno de los misterios que nos trae olivos es la Semana Santa de Jerez, junto con el de la borriquita. Y el misterio de la clemencia. Son elementos fundamentales, por cierto, y la frondosidad del paso del pléndi. Efectivamente. Era fuerte. Era enorme. Ocupaba. Yo creo que hay una lucha. A ver quién trae el olivo más grande. Siempre hay una especie de pique, entiéndanme la expresión, coloquial. Pero a veces, lo decíamos con las imágenes del prendimiento, y ahora con la oración, por ejemplo, lo difícil que es jugar ese juego de equilibrios estéticos, primero, y segundo, de pesos. Que es complicado, ¿no? Que es complicado, ¿no? He dicho antes, un olivo y la borriquita, ¿no? Lo de la borriquita es una palma, y el prendimiento, efectivamente, es un olivo. Pero bueno, en cualquier forma... Pero fíjate la palma que se perdía entre las palmeras de la entrada de la calle larga, en las imágenes, y si viéndolo en perspectiva, parecía que se perdía. Que es el mismo de la calle, ¿verdad? Pues acompañando a esta imagen de Jesús, estamos nosotros, les acompañamos en esa oración en el puerto. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 Pues se nos va la oración en el huerto Y se queda para David Gutiérrez Que nos mandaba un mensajito De que no podía estar con su vara Junto al guión del palio Pero es un palio que te vamos a llevar ahora David, no te preocupes Te lo vamos a mostrar enseguida Victoria Vázquez desde el Mollet del Vallés En Barcelona Esperando al Cristo de la Exaltación Que mañana le trasladaremos también Por cierto, hay que saludar a Mercedes Un beso, Mercedes Que estés en el puerto Sabemos que tu corazón está aquí con nosotros Así que, Mercedes, el año que viene Te viene para acá Que te vamos a estar esperando Y saludos de todos De muchísima gente Que, bueno Están mandando ese saludo A todos los profesionales de Onda Jerez Que ya no están en la tele municipal Y que hicieron una impresionante labor Y que siguen trabajando Y buscándose la vida Las papas fuera de aquí Aquí en Onda Jerez Por la supervivencia De la radio y la televisión municipal Para que hoy, precisamente Ustedes puedan verlo O sea, ese mensaje También me gustaría que te quede claro Que está con los profesionales Que hoy hacen posible Que estas imágenes y sonidos Lleguen a ustedes A través de Onda Jerez Televisión A través de Onda Jerez Radio Pero que también es posible Por aquellos Los 21 que nos dejaron En su día Y muchas gracias Nos dan también Por emitirlo por Facebook Ya que a través de Internet No consiguen conectar el sonido Pues mensajes como ese De David Gutiérrez Es precisamente los que nos hicieron el acicate De buscar otras alternativas Otras soluciones De poder transmitirlo a través de las redes sociales Así que Por ustedes Por ustedes que estáis ahí Y también Para todos aquellos Que lo estaban esperando Ahí tienes Ese paso de palio Mira, te lo ofrecemos desde lejito Para que lo tengas Y es que Onda Jerez Sigue llevándoles La carrera oficial Y desde ese enclave mágico La entrada en Cristina Fíjense la cantidad de gente Que hay En esos palcos Que durante el día Y en la jornada de ayer Quizás se veía un poco más vacío Aquellos que estaban al sol Hay que tener en cuenta también La jornada laboral Hoy ya con los días festivos Pues es mucho más fácil Que durante la tarde Ya esté todo el mundo en la calle Disfrutando de su Semana Santa He leído por ahí algún artículo Que decía que desde ayer El 90% de la ocupación hotelera Estaba cubierta en la ciudad Y desde el sábado de pasión Creo que era en torno a un 65% Es decir Que hay muchos turistas Que se interesan En comprobar lo que aquí vivimos En cada primavera Y bueno Y vemos aquí El palio Palio de la Confortación Palio desde luego Precioso Una talla La Virgen de la Confortación Anónima del siglo XV Y con un ángel confortador Bueno Que es particularmente Difícil de ver Habitualmente la Virgen Está acompañada de San Juan En este caso Acompaña un ángel confortador Al que muchos atribuyen A la Roldana Es muchas veces Por la antigüedad De algunas tallas Y también la dificultad Que existe Por falta de documentación De buscar los autores Lo que impide Tener una atribución exacta De la autoridad Efectivamente En cualquier caso Es verdad Que la Hermandad de la Oración En el Huerto Tiene unas tallas Muy buenas No solamente las cuatro Que salen Dentro de su capilla Dentro de Santo Domingo Tiene tres tallas Que son magníficas Entre las que destacan El niño Jesús Que creo que ha sido Recientemente restaurado En la parte arriba De la capilla Hay también una figura De San Juan Evangelista De Castillo de las Truces Que incluso llegó A procesionar con la Virgen Entre el año 46 Y el año 66 Durante esos años Estuvo restaurando Esta imagen Del ángel confortador Que tienen ustedes Antes delante Y también Bueno, está ahí Si no me equivoco El patrón de los economistas Que es San Vicente Ferrer Entrando A mano derecha Mi patrón Recuerdo que cuando Estaba estudiando en la UCA Creo que ese día Era festivo Con Vicente Ferrer Vicente Ferrer Muy vinculado Ese nombre También a la acción Que muchos La acción social Podemos decir El que muchos Entrarían Pues casi En contra De la vieja economía Que nos lleva Por derroteros Poco solidarios Y hablando De solidaridad Yo creo que la iglesia Hace mucho Hace mucho Y bueno Para muestra Un botón Gencio sabe Bueno yo colaboro Llevando las cuentas Es otra forma De colaborar Con la asociación De caridad Jerezana De saqueo Y hacemos Yo creo que una labor Muy buena Muy buena Dando alimentos A diferentes asociaciones Pero es curioso Que casi siempre Estas asociaciones Están relacionadas De alguna u otra manera Con la iglesia Pues te hablo Ya le digo Desde saqueo Damos alimentos A Comedor El Salvador Al Hogar San Juan Colaboramos también Con ellos Colaboramos también Con el Hogar Lasalle Tenemos ciertos Podemos decir Ciertos compromisos Que mensualmente Pues vamos Cumpliendo Y es de admirar Desde luego Pues este tipo De De acción De labor social Con las personas Más desfavorecidas De la ciudad Buscando la confortación Física Y que Esa confortación Espiritual Pues llega a través De este Paso de palio De esta hermandad De pura oración De ese encuentro Íntimo Con Con los Muy vinculada También Saqueo A los cestos Hermaniza todos los años Un 3x3 solidario Siempre tienen la manía De llamar a un tío Muy malo Para que haga de speaker Pero bueno Esos son detalles Ya insignificantes En cualquier caso Hay que intentar Colaborar De la medida En la que se pueda Me consta Que las hermandades Lo hacen Quizás incluso Deberían hacerlo Hacerlo más Pero en la medida Que se pueda Que intentar Colaborar Con ese tipo De asociaciones Y si no se puede Económicamente Fulgencia Pues se puede Colaborar Siempre Con el trabajo Pues ahí está El sonido La imagen La luz Que se hace presente En carrera oficial Entrando ya En calle larga Este paso De palio De la oración Venga en el cuarto Que vaya Para Venga Venga ¡Vamos! 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 ¡Que los cortes! Voy, voy ¿Alguien más? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El año 44, el año 47, procesionó como titular de la Hermandad de la Yedra, una cesión que hizo la cofradía a la hermandad del barrio de La Plazuela. Y bueno, no es este el titular que siempre ha tenido la hermandad, junto con el Pilato que tienen ustedes ahí y el Sayón. También, bueno, son obras de Vicente Tena, del año 1892, venía también el señor del Ezeomo, que todavía lo conservan en la casa de hermandad los hermanos de la cofradía. Y es que el tránsito de las imágenes, algunas por pura conservación, por ese esfuerzo que se hace por conservar algunas tallas que no están en condiciones de poder salir, a acompañar en estas estaciones de penitencia, pero que sí están en el rico patrimonio de las hermandades. Y nos referimos sobre todo por esas tallas escultóricas que a veces habría que reunir más, como si fuera una exposición pública, ¿no? De esa fe y de esa talla para que se pueda conocer un poquito más, tal y como se conoció en calle, por ejemplo, con la Magna. Pero, bueno, una idea, lanzamos al aire, a ver si la... Y que la recoja quien quiera, ¿no? La recoge alguien por ampliar un poquito esa vinculación con la ciudad de las hermandades, que ya es importante, ¿no? Pero que yo creo que socialmente esa vida de las hermandades y ese patrimonio todavía es muy desconocido. Sin ir más lejos antes en la hermandad de la lanzada, pues desde el año 98 al 2008 creo que fue, bueno, el caballo que ven ustedes, el longino este de Barbero Medina del 49, no por decirse o no, fue cambiado por otro, con otro longino, bueno, lo recuerden ustedes, en un caballo marrón, marrón oscuro, ¿no? Y procesionó además con dos marías. Y, bueno, ahí vemos pues los cambios estos que suelen haber dentro de las cofradías. Cambios préstamos, intercambios entre distintas hermandades, ventas casi regaladas de pasos, que luego las hermandades de origen se han dicho, ¡ay Dios, por qué vendí esto en el pasado con la joya que es! Y alguna de esas joyas de venta de hermandades sevillanas las tenemos aquí, en la Semana Santa de Jerez. De hecho, el palio del mayor dolor, el que veremos próximamente, es un Rodríguez Ojeda, es decir, es uno de los palios más impresionantes que tenemos en la Semana Santa, uno de los Rodríguez Ojeda, en este caso perteneciente a, si no estoy equivocado, creo que era a la hermandad de San Bernardo, la hermandad de San Bernardo de Sevilla, así mismo de Rodríguez Ojeda también tenemos, como ustedes saben, el del desconsuelo, de la hermandad de la amargura de Sevilla, antiguo de la hermandad de Sevilla, que se fue comprado, y el de la piedad que procesionó a la mañana, perteneciente a la hermandad de la... y efectivamente fueron compras o ventas las que seguramente, pues, estén arrepentidos, ¿no?, de las joyas que ganamos para nuestra Semana Santa aquí en Jerez. Arrepentidos en Sevilla, por dejarlas escapar, claro, aquí, gracias damos. Y para que vean ustedes que es que siempre hay que buscar, como decimos, el mercado de segunda mano, porque ese contacto ha sido tradicional entre las distintas hermandades y, bueno, ya lo vemos, lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de la cena y lo que sufrió, el robo que sufrió, que decíamos que teníamos que salir para adelante, pero es bueno destacar cómo enseguida hubo, bueno, una aluvión de ayuda para salir adelante después de un, bueno, de ese chasco tan gordo que te puede pasar a pocos días de... En esas cosas, desde luego, te das cuenta de la importancia que tienen las cofradías, las hermandades jerezanas en lo que es la población, en lo que es el territorio que... que ocupan el territorio que representan. No debemos olvidar que todas y cada una de las cofradías o demandades que tenemos en Jerez es patrimonio del jerezano, es patrimonio de la diócesis y somos nosotros quienes deben cuidarla. Antes decíamos lo de dar, de traer a los niños, formar a los niños en estas tradiciones. Bueno, yo estoy convencido de que al niño, esto te lo digo ya como educador, hay que enseñarle, es decir, nosotros enseñamos esto, son tus tradiciones, esto es lo que llevamos haciendo y luego, muchos años, y luego ya tú decides si te gusta o no te gusta, ¿no? Pero al menos hay que darle esa oportunidad, igual que hacemos con la feria, todos, todos llevamos a los niños a la feria y entonces ellos ya se les dirán si les gusta o no les gusta. Pues esto mismo yo creo que debemos hacer con la Semana Santa. De hecho, lo hemos comentado en anteriores programas, el programa Jerez Educa, que conoce también Paco Antonio como docente, incluye visitas a determinadas hermandades y no han sido pocos los colegios que han solicitado esa visita. Sí, además quería dar las gracias públicamente a la hermandad del Nazareno, a la hermandad de la oración en el huerto, la hermandad de descendimiento, bondad y misericordia, a Loreto, por supuesto, a las cinco ya que al Cristo, que nos abrió las puertas cuando llevé a mis alumnos del centro Rumasa y además incluso nos dieron algunas explicaciones. Es una experiencia que además es muy enriquecedora y que los niños, desde luego, gustan, me gustan mucho. Y ahí tenemos el ejemplo que lo decíamos de apertura, de que desde más pequeños puedan conocer el patrimonio que tienen las hermandades, el por qué hacer estaciones de penitencia y mostrar todo eso en la calle. Y así se va anotando poco a poco en este tiempo de introspección porque nos vamos acercando a la noche de Jesús. Poco a poco se nos va escapando este Jueves Santo, pero bueno, se nos va escapando desde este punto de Cristina, en el que ex homo, este hombre que lo tenéis ahí, que se os presenta en sociedad diciendo aquí lo tenéis, vosotros decidís que no era la forma en la que continuaba el proceso abierto contra Jesús el Nazareno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Voy a hacerse fuerte en la calle ahora! Está mala. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque no hemos comentado antes, pero la Vera Cruz ya residió en el antiguo colegio de los marionistas de La Porvera. Y bueno, eso beneficia, nos beneficia a todos, a la Semana Santa como acontecimiento, a las hermandades como institución y a Jerez en su desarrollo territorial y económico. Y por Dios, que las que están actualmente que no cambien, que mantengan señas de identidad diferentes, que eso nos enriquece. A nosotros nos enriquece tener hermandades como el nazareno, que son tan nuestras, tan diferentes, como el Cristo, con amor y sacrificio, que es tan diferente a todos. Nos enriquece. El mayor dolor que combina túnicas, hermandades de penitencia rigurosas, todo esto nos beneficia porque el que viene de Nuevas a Jerez y ve diferentes realidades, pues entiendo que eso gusta. El que parte, ya te digo, desde no saber nada. Ya lo único que nos falta en tecnología avanzada es como las visitas turísticas, que tú vayas con el móvil y unos casquitos te vayan acercando y te den una explicación por las hermandades que van pasando. ¿Cómo lo consiguen ustedes eso? Pues enganchándose a la tele, a través del Facebook o a través de la radio. Y así va, si no lo sabe, pues va adquiriendo algunos conocimientos concretos que podamos ver. Ahora trataremos de solucionar algunos problemillas que se nos han ido quedando con la finalización del directo a través de las redes sociales, a través de Facebook, porque con esta imagen pues vamos a llegar prácticamente al final. Nos hemos quedado sin poder mandar un saludito a todos los que nos ven a través del Facebook, en la señal en directo, donde les llevamos sobre todo el sentimiento de carrera oficial. Y es que ya vamos llegando a ese fin en el que esta juventud, con la cara al aire descubierta, llevando a la inocencia en el cortejo, pues va delante de este mayor dolor que es seña también del proceso que se está viviendo y esta vocación mariana que tan importante es y tan sentida por todas las madres. Sí, damos desde luego, es una de las imágenes de Virgen, con más devoción de Jerez, una imagen preciosa. También está ya anónima, en este caso es del siglo XVII, es una joya, la Virgen mirando al cielo, buscando confortación, buscando esperanza. Esa esperanza para el pueblo, para los hermanos y hermanas, y esa esperanza propia también. Otro día también mis alumnos me hablaban de las bocinas, es decir, las bocinas que acompañan a los pasos para que se vean. Saben ustedes que es un mero instrumento que recuerda un poco a la antigüedad, que antiguamente había esta especie de bocinas para anunciar el paso de las procesiones. Y al igual que los maniqueteros, que todavía los seguimos conservando, pero son elementos, son figuras meramente históricas, que recuerdan para acordarnos un poco de lo que ha ocurrido hasta llegar a esta Semana Santa del año 2017. Porque hay mucho que aprender todavía, mucho que conocer. Evidentemente siempre hay que tener diferentes niveles de lectura, lo requieren las obras artísticas siempre, pero en Semana Santa pues muchísimo más, diferentes niveles de lectura que nos llevan a profundizar cuando se es conocedor de este rico patrimonio, o más sucientemente cuando desconocemos los detalles de cada una de las hermandades que es bueno que nos estén recordando, porque no se puede dar cosas por hechas, cosas por conocidas, porque luego siempre hay alguien que nos está viendo que dice, ay, ese detalle no había caído yo, no lo conocía. Pues el mayor dolor que sigue avanzando, y nuestro mayor dolor es que le tenemos que decir dentro de muy poquito un hasta luego, porque seguiremos evidentemente con todos los detalles de esta Semana Santa, con todos los detalles de este Jueves Santo. Jueves Santo Jueves Santo Jueves Santo Jueves Santo Música Sentires tradicionales, hay una comparación con el encendido de las luminarias del mayor dolor que acompañan cuando la noche cae y esa mano tendida pidiendo casi explicaciones, pues va sintiéndose, no se mueve nada, no hace una pizca de viento, parece, y eso va a permitir disfrutar de esas luminarias encendidas y que le dan otro sentido a cada una de las tallas que procesionan en este Jueves Santo. Ven ustedes allí el techo de palio que es fantástico, es una de las grandes joyas que tenemos en la Semana Santa de Jerez, este Rodríguez Ojeda, que ha adquirido a la hermandad de San Bernardo de Sevilla en el año 1927, es decir, hace 90 años. Pues chico, está para entrar en la calle larga del mayor dolor. Esta dolorosa bajo palio que empieza a abandonar este punto en el que nos encontramos de Cristina. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Pues ya es tiempo de cambiar de imágenes, de darle un poco de luz a la noche y de recordar momentos que han ocurrido en esta jornada de Jueves Santo. Son momentos, como decimos, de recordatorio y de vida. Son cuestiones, estaba diciendo así porque me habían dado un comentario, una orden, y no las había escuchado yo bien porque me está fallando un poquito el retorno, pero ahora pedimos, compañeros, que nos repitáis esas instrucciones. Pero bueno, como decíamos, tiempo de recuerdo y tiempo de despedidas momentáneas, ¿no? Como la del Paco Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y bueno, y feliz jornada, final de jornada de Jueves Santo para todos. Y feliz final de Semana Santa. Y, como decimos, muchas gracias por estar con nosotros. Felicitación de Penitencia. Muchas gracias. Mientras tanto, nosotros nos vamos a quedar con imágenes que vamos a continuar. Por ejemplo, fíjense, lanzada por tornería, momentos con los que nos vamos a quedar y un recuerdo muy especial para la memoria. A veces, Facebook te juega malas pasadas. Hoy, Manolo Pobón hubiera cumplido 52 años. Estamos contigo y estás con nosotros, estés donde estés, Manolo. Nosotros seguimos, evidentemente, viviendo este día de la muerte de Jesús. Y, en nada, en muy poco tiempo, seguimos recordando imágenes y a las 2 de la madrugada comenzamos el programa especial de la madrugada. Mientras tanto, como decimos, dejamos y enlazamos imágenes como la de la hermandad de la lanzada que pasaba por tornería. Música 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 Música